¡Ja, ja, ja! ¡Detrás de mí, pequeñines! ¡Dejadme atender a nuestros invitados sin invitación! ¿Jinete? Soy Furia. Espero que estés saboreando este momento, porque podría ser el último. ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido. Y saboreando el momento. Llámame Ultein Bartillo Negro. ¿Entonces hoy no me vas a piropear? Eres un hacedor, ¿no? Así es. Cuando tengo algo que hacer. Hoy en día solo uso mis habilidades para fabricar instrumentos mortales. Esta no es tu guerra. No, ni tampoco la suya. Al igual que tu consejo, me preocupa el equilibrio, Jinete. Los humanos tan frágiles... ...son parte del equilibrio. ¿Has venido para protegerlos? ¡Ah! ¡Vaya pregunta! Una tribu de simios lampiños e inútiles, cuyo mayor talento fue inventar nuevas e ingeniosas formas de dividirse y destruirse unos a otros. Podrían sufrir para siempre o morir mañana y no moverían ni un dedo. ¿Entonces a qué has venido? ¿Cómo te llaman? ¡Jones! ¡Jones! Pregúntame de nuevo. Pero que sepas que será lo último que hagas. Mira alrededor. Mira lo que ha pasado. ¿De verdad crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo, chico. No juegues con ella. ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio. Seas ángel, demonio, jinete o incluso hacedor. ¿Sabes siquiera por qué luchas? ¡Dímelo! Este me gusta. Te dejaré vivir, Jones. Jinete, por favor. Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar. La humanidad podría tener una posibilidad. Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio, no los necesita a ellos. Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo. Ni más, ni menos. ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques. Lo dudo, sinceramente. Me va bastante bien sin la ayuda de nadie. Claro. Pero por si no te has enterado de mi apodo, soy un hacedor. Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor. Bueno, sería todo un honor para el bueno de Ulte y mejorar su arsenal. Siempre y cuando te parezca bien, Jinete. ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá sin ayuda. Si te encuentras con algún humano durante tu viaje, dile que venga aquí. Refugio es el único lugar que debería estar lo suficientemente protegido. ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de batalla y te encuentren? No lo espero. Ellos necesitarán esto, el puente. Solo los humanos pueden usarlo. Si lo tocan, son enviados a refugio. ¿Tengo que tocarlos? Acepto tu oferta, hacedor. Aunque dudo que vaya a hacer que tu colección merezca la pena. Parece que tenemos un no-trato. Como muestra de buena fe, toma un regalo. ¡Ira! ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas inmundas ubicada en el inframundo. Debajo de la ciudad. Y, Jinete, por favor. Sí, sí, te mandaré a los pequeñines. Aunque no les veo ningún sentido. Ya veremos. Y recuerda, Furia, las puertas de refugio están abiertas para quien lo pida. Tanto tú como los humanos sois bienvenidos aquí. Y tosos los ojos, Jinete. Fur, tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Interesante. De acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Buena suerte, Furia. Sin duda, está comprometido por su causa. Ultaim no es capaz de ver lo verdaderamente importante. Tal vez sí. No es más que un peón que nunca entenderá el juego al que han jugado con él. Y además le encanta escuchar su propia voz, ¿no? No como alguien que conozco. ¿Qué has dicho? Saludos. Parece que nos vamos a divertir. Como gustes. Ah, así.